Cuando se culminó con el plan estratégico, una de las propuestas era realizar la marca Ciudad, que le da identidad turística al destino. Y bueno, con un equipo de trabajo, diseñadores, se llegó a la conclusión de poner la falda Ciudad Serrana con una tipografía con determinados colores que identifican a la ciudad. Y bueno, después dentro del plan estaba la idea de ir implementando esta marca en edificios públicos, en cartelería, en gráfica, que de hecho se ha hecho, lo que es hoy la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de La Falda, con los íconos representativos de una ciudad turística. Y bueno, una de las alternativas también era hacer las letras de La Falda Ciudad Serrana frente al reloj Cucú, que es otro de los íconos. Y bueno, hoy por suerte se pudo realizar. Sabemos que esto también es importante desde el punto de vista del marketing, porque la gente se saca fotos, lo postea, se viraliza y sirve también para la promoción del destino. Así que contento que hoy, conjuntamente con el sector privado, que fueron parte también de esto, la Asociación Serrana Hotel, la UCIS, la SECAFI, fueron parte de todo este diagrama y hoy juntos lo estamos inaugurando. Bueno, es ayornarse a estos tiempos, como las grandes ciudades turísticas también, recibir bien a los turistas y a su vez cuidar este emblema que tiene la ciudad de La Falda, que es el reloj Cucú, uno que ha quedado muy, muy bonito. Sí, así es. Bueno, se recuperó toda esta parte. También se revaloriza el sector, uno de los atractivos más importantes que también tenemos, que la gente se saca fotografías siempre aquí en el reloj Cucú. Y por supuesto, bueno, vamos a tener esta implementación de la marca también en otros espacios de la ciudad. Como decía Diego, un trabajo que se ha hecho mancomunadamente con el sector privado, el trabajo de la marca Ciudad. Y vamos a tener seguramente nuestro ícono de La Falda, Ciudad Serrana, en lo que es Siete Cascadas, en Plaza Trenquel y en otros espacios que ya vamos a delimitar. Bueno, imagino que la gente contenta, ¿no? Ya los curiosos que pasaban hoy por acá, desde ayer, digamos. Sí, desde ayer, bueno, se taparon las letras anoche para ser descubiertas hoy. Y por supuesto, bueno, ya hemos tenido varios turistas que se han sacado fotografías, así que ya comenzamos a usar nuestro emblema de aquí de la ciudad. Digo, agregar que fue un desafío el armado de las letras, ¿no? Sí, no había, en la zona no encontrábamos quién pueda hacer este trabajo. Recordemos, son letras que están soldadas, que son de una chapa de un espesor importante. Así que es un trabajo artesanal, así que, bueno, con un conjunto, con un equipo que se armó, con un herrero y con otra persona que tiene el conocimiento de lo que es chapa y pintura, porque se tuvieron que masillar también las letras, bueno, se pudo realizar. Así que, bueno, es un pequeño desafío, pero se pudo llevar adelante. Bueno, para nosotros la verdad que ha sido una alegría enorme, no solo el hecho importante, como vos mencionás, de que se haya puesto esta cartelería en un lugar tan emblemático como es este, que sabemos lo que va a significar para el verano, y sabemos lo que significa para una marca registrada, que la falda tiene que empezar a potenciar, sino que, bueno, hemos sido invitados por la institución oficial, en este caso, y hemos venido realmente muy gustosos entre esto y la inauguración esta noche de una nueva sala de teatro para la falda. Creemos que son dos cosas muy importantes y que muy pronto se van a viralizar. De eso también la COGAP va a tener mucho que ver, porque nos vamos a encargar de que esto se viralice, para que sepan que en el verano la gente que venga ya tiene dos nuevos lugares o dos nuevos atractivos para visitar, para fotografiarse, y, bueno, la familia a eso le da mucho valor. Hernán, bueno, al mejor estilo lo decíamos recién con el Secretario de Turismo de las grandes ciudades turísticas, ¿no? Sí, se trabajó mucho con esto para la elaboración del plan estratégico de marketing y el posicionamiento de la marca La Falda Ciudad Serrana. Y, bueno, ya en varios lugares, en varias cartelerías se está viendo y creo que esto, como decía, decía Ricardo, en un lugar tan estratégico como es nuestro CUCÚ, que es uno de los ingresos por el sector sur de nuestra ciudad, este cartel va a ser muy importante, muy, muy importante, porque recién lo hablábamos, la cantidad de gente que va a sacar fotografías y esas fotos van a recorrer el país y el mundo, seguramente. Bueno, y remarcar lo que es importantísimo, que me parece que más allá de cualquier tipo de diferencia que pueda haber, muchas veces cuestiones y alineamientos políticos es el hecho de estar trabajando todos juntos, ¿no? Sí, sí, obviamente, no dudamos ni un minuto en participar. Nosotros fuimos parte del plan estratégico de marketing, fuimos parte de la COGAP de la elaboración de este nombre La Falda Ciudad Serrana y hoy, como fuimos parte, no dudamos ni un minuto en estar acá presente en la inauguración de esto. Y, bueno, sumado a la gente de las otras instituciones, de esa forma el sector público y el sector privado, trabajando en pos de un solo fin, ¿no? Que tengamos cada vez mejores temporadas y romper con la estacionalidad que cada vez es más complicada, ¿no? Definitivamente es la forma de crecer, Ricardo. Sí, seguramente. Yo nunca consideré otra manera. Creo que el sector público y el sector privado tienen que todavía hermanarse mucho más en trabajar en lineamientos y en ideas compartidas que sin ningún lugar a dudas van a llevar al mejor puerto, a una ciudad turística que hoy ya no cabe ninguna duda. Hace unos años podía que sí, pero hoy no cabe ninguna duda que nuestra principal industria instalada y única industria instalada es el turismo. Así que creo que los sectores o el sector al cual representamos está abierto, lo hemos manifestado siempre, siempre. Está abierto a colaborar, a sumarse, a poner nuestra capacidad. Tenemos gente muy preparada, gente hecha con cursos en las universidades del Salvador. Gente que realmente puede aportar muy buenas ideas porque además a nosotros se nos abre un abanico, una universidad que es la Universidad de la Calle, Dani, y que es poder ver en otras localidades turísticas cómo han progresado y cómo han trabajado en conjunto y eso debe servirnos para avanzar cada día más en este peldaño necesario que debemos subir para incorporar posibilidades a nuestros destinos turísticos. Hay mucha competencia, hay muchos destinos emergentes que se abren todos los días, hay más de 150 destinos emergentes nuevos en la República Argentina que están haciendo mucha fuerza. Además tenemos hoy líneas aéreas que si bien es cierto pueden provocar una conectividad progresiva hacia el destino de la República Argentina también lo hace en contrasentido y se hace emisivo del turismo argentino hacia otros lugares del país. Entonces tenemos que trabajar permanentemente para ayornarnos y para ponernos a la altura de las circunstancias que indican estos momentos y solo no se puede hacer. No lo puede hacer el sector público ni lo puede hacer solo el sector privado. Por eso es que aplaudimos esta decisión, la verdad que estamos muy contentos con la inauguración de esta cartelería, muy satisfechos con la inauguración del nuevo hotel que se abre hoy, que es un reclamo que veníamos teniendo desde hace mucho tiempo, una falencia que tenía la ciudad hace mucho tiempo. Bueno, hoy estamos muy contentos, ya la estamos, como te dijo Hernán, la estamos publicitando, estamos pidiéndole a toda la hotelería de Punilla que se sume en su base de datos, que sumen este nuevo atractivo que tiene la ciudad de La Falda porque la consideramos realmente importante. Gracias.